Atención, Moncloa y el PSOE se lazan contra el juez, pero descartan por ahora frenarle por, o demandarle, por prevaricación. Esta es la pregunta del millón. Esto es el colmo, o sea, que un gobierno que tiene, el presidente tiene a la mujer, como decía el señor Millet, tiene esa calaña que tiene a la mujer corrupta, que tiene a la hermano también imputado, que el señor Peinado está siendo exquisito, incluso le está dando privilegios a la señora Gómez, que lo hemos visto a la hora de declarar, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, el señor Rajoy fue a declarar a los juzgados, no, el juez va directamente a Moncloa a que declare a este señor. O sea, está siendo exquisito en el procedimiento que se estén incluso pensando en ponerle una querella por prevaricación. Cuando, si hay una querella por prevaricación, tendría que ser contra el fiscal, por no actuar, por lo que se está pagando y por tomar decisiones a sabienda que son decisiones que van en contra de la ley. Sí, bueno, yo creo que lo que quieren es atemorizar al juez, ¿no? Porque, claro, que te pongan una perella. En principio es bastante difícil que una querella contra este juez, contra este y contra cualquiera que está haciendo, pues el trabajo propio de investigación de un juez en el ámbito en el que están ellos, en el que está este juez. Es muy difícil que eso prospere. Pero, en cualquier caso, ellos lo sueltan porque lo que quieren es atemorizarle. Dices, caramba, si te aceptan la querella por prevaricación, imagínate que eres condenado, resulta que te quedas un sueldo, ¿eh? Porque eres apartado de la carrera profesional. Mira lo que dicen ahora el díaño. Claro, y te quedas sin sueldo. Entonces, no es una tarea menor. Y es evidente, y es evidente, y las cosas tienen que ser así. Es decir, claro que sí, los jueces también tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Y el tribunal constitucional, porque aquí todo el señor, el juez peinado, está sometido al imperio de la ley. Y si le ponen una demanda de prevaricación y la aceptan, pues habrá un procedimiento de investigación y de juicio. Aquí sabe usted los únicos que en este momento están al margen de la ley porque no hay ninguna ley por encima de ellos y no hay ningún tribunal por encima de ellos. Los vocales del tribunal constitucional, que son los que por ejemplo están poniendo en la calle a todos los condenados o a la mayor parte de los condenados de los ERE. Y eso también es injusto. Yo digo, lo que se hace contrapeinado es para atemorizarle. Es importante decir que por supuesto los jueces tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Se llamen como se llamen. Pero en este caso de lo que se trata es de atemorizarle y de acorralarle diciendo que te podamos llevar a los tribunales por prevaricación y mucho cuidado con qué es lo que haces. Y claro, esto en un momento determinado, si el hombre se ve solo, y aquí se ha comentado que quizás el Consejo del Poder Judicial está permitiendo que se le atemorice en exceso, pues yo creo que eso... Tendría que hacer una nota. Le apoyo al juez porque es el gobierno de España el que está hablando directamente que esto es una trama política, que está prevaricando, que quiere echar al gobierno de España por... que están dando un golpe de Estado. Incluso ha llegado a decir estos señores que son los que acaban de acabar el Estado de Derecho con la ley de amnistía. O sea, es que esto es algo ya que es osteno. Bueno, ellos dicen todo lo que quieren. Lo que sí es cierto es que en este caso ha habido unas demandas interpuestas que tienen un basamento, que tienen un fundamento y que hay un juez que lo está investigando. Y ya veremos. Porque ellos consideran que este asunto va a ser archivado y que al juez lo van a aniquilar rápidamente, aniquilar utilizando la terminología de ellos. Ya veremos, ya veremos. Hay que decir que el juez peinado se está comportando con bastante profesionalidad, con frialdad y pese a toda esta presión que está sufriendo, está siguiendo adelante y lo está haciendo bajo mi punto de vista, pues como tiene que ser un juez que se dedica a instruir. Gracias. 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 Gracias.